Aquí estamos con los dios del amor Acaba de mirar, se instalaron No se como esta toda la pista de esta hora Para que vean, se empieza Buenas veces, en la mente Peruana aquí presente Bienvenida a nuestros hermanos de Chosita Vamos El grupo de Cenapa viene Y los del amor Con la L Inter con sus grandes exitos Ya presenta a ti en torno de Magikon Liga ¡El amor! Se empieza el ritmo del amor 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 ¡Recordando al grupo de chicas! 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 Queremos saludar a nuestros hermanos mexicanos Y decirles que damos presente Aquí en esta junta En este bonito evento Con oración para nuestros hermanos Hoy nos llaman a la polmilla Hoy por mí Y mañana también a la polmilla Hoy nos llaman a la polmilla Hoy te dejaré Y no te dejaré Con la polmilla Hoy te dejaré Y con la polmilla Hoy te dejaré En cuanto a la polmilla Hoy te dejaré Y el brazo de luna Y mi corazón me ha gustado Y con la polmilla 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!